Para elaborar la masa de las crepes vamos a usar harina, medio litro de leche, unos 7 huevos y un peñizco de sal. Para hacer la masa de las crepes lo primero que vamos a hacer es echar 5 huevos que los tenemos en este bol. A continuación vamos a echar harina. ¿Cuánta cantidad? Más o menos lo que abulta los huevos. Echamos un peñizco de sal y echamos la leche. La echamos poco a poco para ir buscando la textura que deben tener las crepes. Ahora os voy a mostrar cómo es. La masa todavía es muy líquida porque aparecen estas burbujas. Entonces tenemos que echar un poquito más de harina y también vamos a echar los otros 2 huevos restantes. Esto es lo más importante en las crepes, conseguir una buena densidad de la masa. Cuando dejemos caer no aparecen burbujas. Si apareciesen es que estaría demasiado líquida. Una vez que está la masa ya lista vamos a poner una sartén a calentar. Una vez que está caliente echamos un poquito de aceite de oliva. Y lo extendemos con una sirvieta por toda la sartén. Ahora echaríamos la masa de las crepes en la sartén. Vamos a ayudarnos de un cazo. Y lo que sobre lo vamos a echar en el recipiente. Aquí tendríamos ya nuestra crepe lista. Simplemente sería añadirle los ingredientes que más nos gusten. Podemos ponerle frutas, podemos ponerle miel, nata, lo que queramos. Podemos irle a poner un poquito de plátano, las nueces y una crena. Y aquí ya tenemos la crepe lista para tomar. Espero que os haya gustado el vídeo y disfrutéis vuestras crepes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!